El jueves de ahijado, el jueves de compadre, el jueves de comadre, pero también tenemos que celebrar al padrino, que es una parte esencial, diría yo, en lo que respecta a lo que decía recién, con los padrinos, las madrinas, y bueno, ese error que cumple el padrino es importante, es algo que perdura para siempre, y bueno, como también hay padrinos de boda, hay padrinos de otras cosas, este rol creo que es importantísimo, es por eso que queríamos nosotros juntarnos, ya desde el cuarto año, de agastajarnos, porque la mayoría de los que estamos en la agrupación somos compadres, comadres, estamos ya dentro de un rato juntándonos en mi domicilio, que es el lugar donde se encuentra el mojón de los padrinos, y luego de lo que es el almuerzo, la tallada de los nuevos padrinos, y luego de por medio de las vacunas que se preparan para la ocasión, tallar el mojón, y luego nos juntamos para venir al Club El Grande, el lugar donde hemos elegido este día para celebrarnos este acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!